¡Suscríbete! Es quitar la placa inferior. La placa inferior la quitamos con una llave L en la cual llevan dos tornillos y dos tornillos. Vamos a proceder a quitar los tornillos inferiores de la placa de abajo. Lo cogemos. Como veis lleva un pequeño precinto en color blanco que si lo quitáis se sabe que este tornillo ha sido abierto y perderíais la garantía de la tienda que lo habéis comprado. Así que vamos a proceder a quitar los tornillos y continuamos con el vídeo. Una vez que hemos quitado lo que son los tornillos de la parte de abajo, recordad que tenéis que quitar los tornillos también de la parte del interior de lo que es la batería. Lleva los tornillos y tenéis que quitarlos. Movemos un poquito esto hasta que salga la tapa. Quiero puntualizar una cosa que son sobre los tornillos. Los tornillos del FIMIX X8 son bastante buenos. No se pasan con tan facilidad como se pasan los del Mavic. Con cuatro veces que la hagamos así. Normalmente se pasan. Utilice llave buenas, utilice llaves profesionales, etc. Y he notado que se pasan muchísimo los tornillos del Mavic. En comparación con los del FIMIX no se pasan tan fácil. Con cuidadito con el ventilador como ya he dicho anteriormente muchas veces. Bueno, aquí podemos ver, sorprendentemente, la parte de esta superior no se suele quedar aquí pegada. Se suele venir junto aquí. Esta placa simplemente suele ser así. Levantamos, ¿de acuerdo? Y quitamos el ventilador. En este caso, como vemos, aquí vamos a colocar esto. Como vemos en esta versión, vemos lo mismo que ya modificaron en versiones anteriores. Igual que lo que es la pasta térmica aquí. Bueno, y aquí, bueno, pues hemos puesto aquí dos puntos más. Me acuerdo que serían para aquí, aquí y esta, aquí. ¿De acuerdo? Y ahora esta placa viene aquí más separada, como veis. Vale. Está bastante bien, me gusta. Estos puntos que veo ahora mismo aquí, de silicona, están bastante bien, están bastante bien. Veamos los cables con protección. Estos de aquí, de los LEDs. Y aquí una funda termo retráctil ya más compacta y más cerrada. Está bastante bien. Vale. Comprobamos que la parte en la cual tuvo el choque, que es esta parte, esta de aquí, no ha afectado absolutamente a nada del drone. Como podéis comprobar, no ha afectado a nada. Vamos a recolocar esto un poco, por si acaso se hubiese movido. ¿Vale? Esto por aquí. Comprobamos que la antena esté bien puesta. ¿De acuerdo? Esto está bien correctamente puesto y esta parte también está correctamente. Podemos cerrar esta parte ya que sabemos que en este caso, por decirlo, el drone, esta parte, está correctamente. ¿De acuerdo? ¿ 지금? ¿3? ¿3? ¿4? ¿2?